¿Tienes planes para esta noche? ¿Te apetece que nos divirtamos? Courtney Holmes. Estoy muy sorprendido. Pero acepto la oferta. A medianoche en el sótano, nivel C. ¿Qué pasa? Quiero que me pares el corazón. Lo dejas parado un minuto y me traes de vuelta. Vale. Ahora es cuando me dices que esto es una broma. ¿Qué nos ocurre después de morir? La única forma de descubrirlo es verlo con nuestros propios ojos. Podríamos documentar la experiencia. ¿Viste una luz blanca? Fue más como energía en estado puro. ¿Cómo es posible que ahora toque el pía? Parece que le han reconfigurado el cerebro. Seré el siguiente. Carga a 200. Un gran día para morir. ¡Fuera! Todo aquel hay que toque hoy se va a curar. Es una revelación. Tres minutos. Jamie solo estuvo dos. Lo sé. Somos competitivos. Seré la siguiente. Cinco minutos. ¿Siete minutos? Nadie ha regresado después de tanto tiempo. Ha sido divertido. ¿Ha ocurrido algo extraño? Nos está pasando algo. Creo que me estoy volviendo loca. Tal vez hayamos abierto una puerta. Algo viene a por nosotros. Algo que he hecho. Algo que he hecho. ¡Fuera! Desfibrilación no se estabiliza. Hay que acabar con este experimento ahora mismo. ¡Fuera! ¡Vamos, despierta! Debí decirte que no se trataba de nada científico ni de ningún descubrimiento. ¡Pasan más de cuatro minutos! No sabía que aparecerían efectos secundarios y empezarían a perseguirnos. ¡Fuera! Ha sido por mi culpa. Noged que 미quén está literalmente. No! No! No. 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 Gracias.